Hoy En el lugar que se encuentre No me importa ya buscarla Si vente a vivir conmigo Porque sé que ella me ama Porque un día fui la fuente Y donde sus cestas se encarmaban Ya no, ya no te quiero empujer Ya no te quiero empujer Ya no te quiero empujer Yo busco mi libertad Yo busco mi libertad No quiero hacer que todo el amor Yo busco mi libertad Yo busco mi libertad Porque jamás será mi salvación El día llegará Que despedirá a ver a mí de nuevo Quiero verte mujer Quiero verte mujer Quiero hacer que yo de tu amor Quiero verte mujer Quiero verte mujer Y da que un pago El día llegará Que despedirá a ver a mí de nuevo Yo te quiero y te adoro Como bello y en el mundo Sentimiento bonito Y en lo más profundo Yo te quiero y te adoro Que tú no hay de tener mundo Yo te quiero y te adoro Como bello y en el mundo Sentimiento bonito Y en lo más profundo Yo te quiero y te adoro Como bello y en el mundo Me da igual que sea Primavera, verano, otoño Me da igual que sea Primavera, verano, otoño Te voy a recordar, corte, llame y me lleve Los demonios Ay, te lleve Ay, te lleve Ay, los demonios Ay, te lleve Ay, te lleve Ay, los demonios Gracias, gata Gata Adiós Agia